Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre todas las consideraciones que hay que tener en cuenta para un invernadero, la construcción de un invernadero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener claro que las plantas son del bosque, ellas nacieron en los bosques y nosotros las queremos acostumbrar a vivir en un invernadero o en un hábitat donde nosotros queremos hacer dominio de esa área con nuestras plantas. Entonces hoy vamos a hablar de invernaderos, después hablaremos obviamente sobre terrazas, hablaremos sobre balcones, hablaremos sobre ventanas o lugares donde se podrían tener las plantas en nuestras casas. Lo primero que vamos a considerar para tener un invernadero es primero ojalá ubicarlo muy cerca de una quebrada o muy cerca de donde tengamos buenos árboles para que el clima o el aire que generen esos árboles o esa quebrada se introduzca y se meta en el invernadero y hacer así una extensión del bosque, traerlo al invernadero. Eso es lo más importante que hay que considerar. Ahora, muchas personas me dirán, yo no tengo quebradas o arroyos de agua o no tengo nacimientos de agua, ¿qué hago? Entonces lo primero que tenemos que hacer es no solamente hacer el hábitat en el invernadero, sino en el perímetro del invernadero. ¿Y qué quiero decir con eso? Podemos llevar un agua, traer un agua si se puede y pasarla por la mitad del invernadero para que ésta fluya a través del invernadero y genere un bosque húmedo tropical. Si no tenemos esa agua disponible, que sería muy bueno, pero si no la tenemos, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Es empezar a sembrar árboles o setos de árboles en el perímetro del invernadero para que haya una frescura en medio de estas plantas en el invernadero que vamos a construir. Eso es muy importante. Entonces que haya una espalda cerca a un bosque o cerca a árboles. Si no lo hay, lo sembramos y vamos a empezar a manejar el perímetro. Vamos a hablar antes del perímetro que hablar del invernadero que más adelante vamos a hablar de él. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, sembrar árboles altos, medios y bajos para crear un hábitat de bosque de niebla en uno de los flancos del invernadero. Si tenemos un paso, tenemos que detectar muy bien por dónde llega el viento, porque el viento reseca más que el sol. Entonces, por donde entra el viento, tenemos que hacer unas barreras con árboles para evitar que ese viento llegue fuertemente al invernadero y no nos toque tapar con plástico por ese lado para evitar que entre el viento. Entonces, yo sembraría árboles, una o dos filas de árboles, para que haya una frescura por donde entra el viento y refresque el aire caliente que esté llegando por el viento o para que no me reseque las plantas y el invernadero. Luego, ya sabemos que por el otro lado, tenemos por un lado sembrar muy buena cantidad de árboles para generar ese flujo de aire más fresco al invernadero y tapar con un seto o con más árboles por donde entre el viento. Por las otras áreas, también tener una línea de árboles no tan espesa o no tan sembrada como por donde entró el aire para que haya frescura en todos los alrededores del invernadero. ¿Listo? Lo primero es eso. Los árboles son los mejores buffer o la mejor herramienta para darle hábitat al invernadero que vamos a construir. Entonces, ya vamos a construir el invernadero, entonces el invernadero, pues obviamente se puede hacer en una sola explanación o se puede hacer en escala o se puede hacer en terrazas, como uno lo quiera hacer. Entre más plano, mejor, para que tengamos mayor capacidad de movimiento por todas partes sin que tengamos ningún tropiezo o ningún problema. ¿Listo? Entonces, ya para la construcción del invernadero, ya vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me gusta mucho que el techo siempre esté protegido por plástico. El plástico que nosotros recomendamos poner en los invernaderos es un plástico de calibre 6, plástico para invernaderos de tomate o de flores que lo venden en cualquier parte, en cualquier ferretería, en cualquier lugar agropecuario. Primero, plástico calibre 6, que tenemos la posibilidad de que ese plástico nos dure de 2 a 5 años en perfecto estado. Segundo, hay, claro que hay personas que quieren, no, es que yo quiero tener unos invernaderos más elegantes y no quiero plástico porque se ve muy feo, entonces pueden poner algunas líneas de policarbonato, etcétera, etcétera. Pero el policarbonato que vamos a utilizar, que sea un policarbonato de una que impida el paso de la luz en un 60%. Como el plástico que nosotros, o que yo les estoy recomendando es calibre 6, ese plástico no tiene casi restricción de paso de luz. Por esa razón, ese plástico debe estar acompañado por un sarán o por una polisombra o por una malla que impide el paso de la luz en un 60%. O sea, sarán o polisombra que impida el paso del 60% de la luz y deje pasar el 40%. ¿Por qué ese 60%? Porque es la sombra natural que generan los bosques donde están las orquídeas. Cuando vemos bosques más oscuros, no hay casi orquídeas. Y cuando vemos bosques más iluminados, tampoco hay casi. La gran mayoría de las orquídeas están en una sombra del 60%. Entonces, eso es lo ideal que debemos tener. Entonces, la altura del invernadero, la altura debe ser entre más alta, mucho mejor. ¿Para qué? Para propiciar o promover el paso o el flujo de un poco de aire por todo el invernadero. ¿Listo? Entonces, yo aquí tenemos una altura máxima de 6 metros y una mínima de 3 metros. Pero yo diría que la mínima puede ser de 3 metros y la máxima de 4, puede ser 4 y medio, pero si suben a 5 o 6 es ideal. Porque nos ayuda a que mantengamos las plantas más sanas y evitamos a que haya tanto calor en unos momentos de verano tan fuertes que están ocurriendo. ¿Listo? Ahora, la distancia que hay entre el plástico y el sarán debe ser mínima, yo lo estoy viendo aquí, de unos 20 a 30 centímetros. Porque si las pegan el sarán con el plástico, al juntarse con el calor, el sarán como es negro, derretiría fácilmente el plástico y haría que el plástico se derretiera y durara un poquito menos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en cuanto a plástico y el sarán, me gusta que todas las plantas estén durmiendo bajo plástico. Y así, ¿yo qué estoy garantizando? Estoy garantizando de que las plantas, yo estoy, yo soy el que tomo la decisión, o aquí en el cultivo tomamos la decisión, cuando regar. Y no, en las épocas de lluvia, no tengo nada que hacer, llueve mucho y en las épocas de sequía me toca regar. Entonces, así vamos a tener menos calidad de plantas, digámoslo así. Cuando yo tomo la decisión, cuando regar, mejoran mis probabilidades de tener plantas de mejor calidad. Hablemos de las mesas. Aquí nosotros tenemos mesas, aquí unas mesas de altura de mesa de comedor. Es una mesa que está en 95, un metro. ¿Por qué? Tiene que ser una mesa ergonómica, una mesa que no dé dolor de espalda trabajando uno. No puede quedar muy bajita porque uno estando agachado todo el tiempo, realmente no vas a trabajar rico, sino que vas a tener dolores de espalda. Entonces, tiene que ser una mesa de 90 centímetros a 95 centímetros. Y los anchos de las mesas, los anchos de las mesas, tienen que ser, esta mesa yo la tengo entrada por este lado y entrada por el otro. Y tengo que ser capaz de llegar a la mitad de la mesa. O sea, yo aquí tengo mesas que miden 1,70 de ancho para poderlo lograr. Y las mesas, como las que vemos al borde del plástico, yo tengo una mesa ahí que mide 90 centímetros de ancho para tener la posibilidad de alcanzar y llegar hasta lo más profundo de la mesa. ¿Listo? Las mesas, fuera de eso, tienen que ser mesas de malla. Es muy importante que sean mesas de malla, no de madera. ¿Por qué? Porque es necesario que haya muy buena aireación, muy buen flujo de aire por encima y por debajo, ya que estas plantas son epífitas. Entonces, yo tengo esta planta que está totalmente con aire por debajo y por encima y la planta está así en perfecto estado. ¿Listo? Entonces, las mesas, ojalá que sean siempre muy resistentes porque una cantidad de plantas de estas pesa mucho y por eso tenemos plantas muy resistentes. Aquí toda la estructura la tenemos sin hierro para que aguante el uso y el abuso y le vaya muy bien. Muy bien, ahora vámonos para los pisos. Los pisos de los invernaderos se pueden tener entriturados. Aquí los tenemos entriturados, míralos para atrás, para allá, entriturados, con el fin de que el triturado me cumple dos funciones. Uno acepta el uso y el abuso en la caminada por todas partes y eso hace que cuando uno echa agua en el triturado se sostiene, se mantiene muy buena cantidad de agua entre las piedras. Entonces, ahí me hace un buen efecto de suelo tipo bosque. Entonces, ese me gusta mucho. Claro está que si yo no cuido esta piedra y la mantengo echando agua y no le echar agua, esta piedra se calentaría con el sol y también haría de que me suba más la temperatura. Esas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para saber cómo se modifica el hábitat o la temperatura en el invernadero. Debajo de las mesas, como ustedes ven, tenemos musgos y selajinelas sembradas en el suelo con el fin de que es ideal estas coberturas verdes en el suelo de los invernaderos porque no tienen casi malezas, porque no tienen flores. Entonces, al no tener malezas ni flores, tengo mucho menos cantidad de plagas como los trips, como los sácaros, como los pulgones. Entonces, yo les recomiendo que siempre mantengamos cubierto el suelo con estos musgos selajinelas. ¿Listo? Que sería ideal. Ahora, la distancia que debe haber en los caminos, estos caminos, son alrededor de 90 centímetros a un metro. ¿Para qué tan anchos? Si yo por aquí paso fácilmente, primero para no rozar las plantas, segundo, si en algún momento estoy sacando plantas o entrando plantas porque acabé de resembrar o porque las voy a resembrar o porque las voy a embarar o porque las voy a llevar a una exposición, pues es muy maluco cuando tú tienes caminos tan cerrados poder manipular y tener la tristeza de que plantas con floraciones de estas calidades se te caigan por no tener unos mejores caminos. ¿Listo? Entonces, eso es importante que sean generosos con los caminos para que así tengamos una muy buena calidad de invernadero. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora, hablemos del riego. A mí, como ustedes ven aquí, en el 99% del invernadero, yo no tengo riego. El riego me gusta más bien que la persona que esté con la responsabilidad de remojar y de fumigar, esto es el cultivo, él mismo se dé la tarea de ir planta por planta echándole agua porque así estoy diciéndole a mi colaborador de que venga cada que le toca regar, vaya por todas las plantas, mirando todas las plantas y así detectar a tiempo posibles problemas. Entonces, no me gusta regar con nebulizadores o aspersores. Solamente tengo una línea de nebulizadores y es donde tengo las miniaturas porque como tengo que crear un bosque de niebla, pues entonces nosotros le tenemos nebulizadores y todas las mañanas lo prendemos media hora para que tenga ese bosque de niebla, se mantenga y las plantas no se deshidraten y siempre tenga las miniaturas, los lepantes, lepantopsis, pleurotales miniaturas, siempre con las flores en buen estado, creciendo y desarrollándose bien. La madera que nosotros utilizamos en este invernadero, toda es madera inmunizada, nos parece que es fundamental porque esta madera inmunizada hace de que yo tenga una estructura sólida y permanente, son maderas que nos garantizan mínimo 15 años, entonces ahí tenemos una estructura fiable y duradera en el tiempo. Listo, ahora, ya en otros videos voy a hablar sobre las consideraciones que debo tener yo para hacer unos invernaderos de clima caliente, unos invernaderos de clima medio y unos invernaderos de clima frío, que son las consideraciones que yo debo tener para lograr atener esos hábitats y así se me desarrollen todo tipo de plantas en el lugar donde yo vivo y así poder estar seguro de que mis plantas se van a desarrollar perfectamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, acuérdate de que le des like, que te suscribas a este canal, le des like a este video y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos haciendo para ti en Alma del Bosque. Y recuerda que en Alma del Bosque estamos haciendo cursos cada ocho días para personas principiantes que quieran aprender el maravilloso mundo de estas plantas y así tu planta que tienes en tu casa, que no sabes cómo se llama, no sabes cómo se cuida, no sabes cómo volverla a hacer florecer, no sabes, te la regalaron por X o Y y la tienes en una esquina porque nunca te volvió a florecer, con simplemente unos pequeños consejos que te damos en Alma del Bosque, sé que eres capaz de volverla a hacer florecer y sé que va a generar una alegría en ti muy especial porque de eso se trata la naturaleza. Ver florecer una planta es un regalo de Dios y espero que nosotros en Alma del Bosque te generemos esa felicidad. Te espero y que te suscribas a nuestros cursos en Alma del Bosque. ¡Gracias!